¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y ya también? ¿Qué me va a dar impresión eso? ¿No te impresiona nada? No. ¡Ay! Bueno, está bien. La próxima lo voy a hacer mejor. Mirá, lo mejor es que.... ¿Qué? ¡Ay...! Bueno ... Anny, escúchame... ¡Socaste sus locoles, el sexo! ¡Locomita tenés ahí! ¡Mirá cómo estás! ¡No te dejé llevar por la zapatRR La verdad es que no sé qué haría sin vos. Supongo que me estallaría la cabeza con todas las cosas malas que me están pasando la única que me da un poco de paz y de tranquilidad sos vos no sé y ahora sumado a que no sé dónde voy a vivir pero como no, no estás viviendo lo de Damián vos sí, estaba pero no puedo volver a la morena porque Damián no está más pensé en el aula de Elvira pero ahí ya también son un montón me da medio cosa y venía a casa entonces, está todo bien como no te voy a decir nada no, no, no gracias, pero no, a ustedes también son un montón ahora cayó tu abuela no, lo que voy a hacer es buscar algo y cuando esté instalado te llamo bueno, querés que te acompañe ahora no, es algo que prefiero resolver solo, ¿sí? chao Nico che, vos que conoces un montón de gente acá, ¿no me darías un favor? eh, sí, decime, ¿qué? si conoces a alguien que busque alojamiento, ¿no le darías un volante? pero, ¿dónde es? en lo de Tomás, en lo de Tomás, la casa la conocés es re linda los cuartos son grandes, están a buen precio en la sala hay tele con cable tenemos un baño cada dos habitaciones, o sea que son casi en suite es una buena oportunidad que los repartís gracias ¿qué estoy haciendo? si soy yo que Ricky no quiere verme qué pana, ¿cuál? ¡Epa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos acá? ¡Un pollito mojado! ¡Ay, miren esa carita triste! ¿Qué te pasa, amor? Nada, nada. ¿Nada? ¿Seguro? A ver, mirame. Miren, esos ojitos no brillan nada. Cantale a la abuela. A ver, ¿qué pasa, Connie? Nada, es que hice algo impulsivamente para olvidarme de alguien. ¿Ah, sí? ¿Qué? A ver, ¿para olvidarte de quién? Déjame adivinar. ¿De Tomás? Ay, 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 Connie. Escuchame una cosa. Buscar a alguien para olvidarse de otro alguien no da muchos resultados, ¿sabes? Sin embargo, yo desde ese día no se dejé de pensar en Tomás. ¿Completamente? Entonces quiere decir que acá está pasando otra cosa, ¿eh? Pénsalo bien. ¿Vos estás segura de no sentir nada por ese alguien? Nunca nadie me hizo sentir como me hiciste sentir vos, te lo juro. Y yo salí con chicos. Salí, sí, salí. Bueno, salí con algunos chicos. No, no vamos a entrar en detalles. ¿Para qué? Ahora, yo te hago una pregunta. Cuando vos estabas conmigo, ¿te acordabas de mi cara de la vez que me viste? ¿O pensabas, por ejemplo, en cualquier otra chica? ¿O pensabas en otra chica? Porque total, como no me veías... Está bien, está bien. Te rehí, o sea que no te acordabas. Me río porque sí, es un disparate lo que estás diciendo. No, no, no me cambies de tema, ¿te acordás o no? No te cambio de tema, sí, claro que me acordaba. ¿Cómo no me voy a acordar? Ay, no sé, me parece que vos sos un mentiroso. Decís que sos tan lindo. ¿Sabés qué pensaba, mientras que vos me acariciabas? Entonces, qué bueno sería que los poros fueran como sistema braille. Entonces vos tocas y te acordás de las personas. Bueno, lo que podrías hacer es no depilarte. Ay, ¿qué decís? No, yo te digo porque así vos te acordás de las personas y todas esas cosas. ¿Por qué no vamos al río? Vamos al río a ver los barcos. Bueno, a ver, yo te los cuento, te los describo. Sí, está bien, entiendo. Vamos. Doctora, muchas gracias por ocuparse de mi hijo, pero a partir de este momento me voy a hacer cargo yo. Papá, pero no le toques. Una sola vez te voy a tocar. ¿Cómo te fue? Según como se mire. ¿Qué querés decir? Que hay cosas que no me gustan, nena. ¿Qué cosas? ¡Que me mientas! El inspector Páez acaba de avisar que pospusieron su declaración ante el juez. ¿La pospusieron? Lo que oyó para mañana. ¿Y por qué? Mire, es lo que me pidieron que le diga. Y es lo que estoy haciendo. No, pero ¿por qué me hacen esto? ¿Pero por qué me hacen esto que me quieren volver loca y no declarar? ¿Por qué me hacen esto? ¿Por qué? ¿Me quieren volver loca? ¿Quiero declarar lo que sé? ¿Me quieren volver loca? ¡Basta! 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 ¿Qué me hacen? ¡Por favor! Por favor, mi amigo. ¡Ahhh! ¡Qué me ha llegado! ¡Por favor, mi amigo! ¡Ajate! ¡Ajate! ¡Por favor! ¡Ajate! 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 Madre de la abuelta. ¿Quieres ya los caramelitos, mi amor? Uno. ¿Uno? Uno, uno. Chao, mi amor. Chao. Chao. Brisa. Yo no voy a dejar que nadie te lastime. Se lo juré a Dolores y Franco. ¡Andate! ¡No te quiero ver! ¡Claro que no! ¡Andate! Chao, querida. Que Dios te ayude. ¡Andate! ¿Quién sos realmente, Amparo Guzmán? Eu quis dizer, você não quis escutar. Agora não peça, não me faça promessas. Eu no quiero te ver. Nem quiero acreditar. Que vai ser diferente. Que tudo mudou. Você diz não saber. O que houve de errado. E o meu erro foi creer. Riqui. Olá. Que ibas para casa? Eh... A lo de Perla. A lo de Perla. ¿No la viste ayer? No. No estuve con Perla ayer. Te mentí todavía. Por? Por que vos ya tenés demasiado con tus quilombos, viste? Y yo encima meterte los míos... Riqui. Escuchame. Si estás mal por lo de tu laburo, yo ya te dije que eso se tiene que solucionar. Y si estás mal, dejame ayudarte. ¿Qué te pasa? Dale, vamos a dar una vuelta. Dale. Ali, vení que te quiero presentar a alguien. ¿Alguna niña o algo? No te confundas. Este hotel no es transitorio, es familiar. Ah, estabas jodiendo. ¿A quién, a ver? A tu nuevo compañero de cuarto. ¿Cómo mi nuevo compañero de cuarto? No es un cuarto privado el mío. Si querés un cuarto privado, me vas a tener que pagar... casi el doble. Acá está la lista de precios. Pero nunca me mostraste esa lista de precios. Se me iba a haber pasado. Ah, o sea que yo ahora tengo que compartir mi cuarto con un desconocido con un pesado que yo no conozco. Va, va, va. Paremos la mano, paremos la mano. Si te molesta mucho, me voy. Eh, no, no, disculpá. No sabía que eras vos. ¿Está bien? No, no, está bien. Estoy, está bien. Sí, porque si no, dormir con un desconocido, viste, menos mal que te conozca vos. Eh, no te equivoques. Acá no entra cualquiera. Mi hotel se reserva el derecho de admisión. Y para pretender alojarse acá hay que ser una persona honorable. Como lo son ustedes. Nico, vení. Te voy a mostrar el cuarto. Bueno. Vamos. Mirá. Mirá lo que es este lugar. Cinco estrellas, Nico. Tenés suerte. Tenés suerte de que el hotel no esté completo. Hubieras venido un par de días más tarde y te quedabas afuera. Estamos en temporada alta, viste. Está bien, está bien. Una cosa que te quería preguntar. Eh, Tomás, ¿sabes esto o por qué? Quedate tranquilo. De esas cosas se ocupa el gerente. Que soy yo. Ah. Así que vos simplemente disfrutá de tu estadía. Ok, listo. Como te decía, el cuarto que te tocó es uno de los más lindos. Vista al jardín. Mucho sol, muy iluminado. Sol por la mañana, por la tarde, sombra. Muy agradable. Si querés darte una ducha, te alcanzo las tueltas. Bueno. No, lo que quería hacer ahora es un llamado. ¿Puedo hacernos el problema? Por supuesto. Bueno. Un peso es un gusto. Este... ¿Cómo un peso es un gusto? Sí. ¿Un peso me vas a cobrar un locutor y sale más barato? ¿Cómo me vas a cobrar un peso? Un peso... No me vas a comparar un locutorio con esto, Nico. Por favor. Sentarte acá, hablar tranquilo. Mientras te tomás algo fresco. Eso vale, viejo. Hay que pagarlo. Está bien, todavía lo puedo agarrar yo. Para que estés más cómodo. Creo que vales el servicio. Gracias, gracias. Este tipo es un mercenario. Por tres pesos es capaz de arrancarte la cabeza. Sí. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Te quería contar que ya conseguí alojamiento. Uy, ¿en serio? No me digas. Qué bueno que estás en la pensión con Enrique, ¿no? No, no exactamente. Es una especie de pensión, pero no es esa. ¿Pero está lejos de acá? Mucho más cerca de lo que vos te imaginás. Bueno, decime dónde estás, dale. ¿Pero qué te volviste loco, Nico? ¿Cómo se te ocurre aceptar la propuesta que te hizo ese estúpido? Bueno, pará, no le veo nada de malo. El precio es bueno, pará. Bueno, no tiene nada que ver eso. De verdad, va a venir Tomás y los va a echar a todos. Yo hablé con Lucas y me dijo que está todo bien. Bueno, está bien. Está bien, hacé lo que quieras, Nico. Pero tratá de no hacerle caso a lo que te dice ese pibe. No sé, Lucas es irresponsable. Es un tramposo. Te va a meter en problemas. Ya vas a ver cómo tu noviecito puede ser mucho más irresponsable y mucho más tramposo que yo. Perla, ¿te gustó la comida que preparé? Me encanta poner orégano en todo. Es muy fresco. Eh, ¿no te gustó? ¿Qué cosa? La comida, Perla. Ah, sí. No, lo que pasa es que, perdóname, pero no te estoy prestando atención porque tengo la cabeza en otro lado. ¿Algún chico? No. Sí. ¿Te acordás que vos me querías conseguir un novio? Ya me lo conseguí. ¡Ay, te felicito! Contame cómo es. ¡Ay, es el más lindo! ¡El más bueno! ¡El más cuidadoso! ¡El más tierno! ¡Todo! ¡Todo, todo, todo! No, todo no tiene. Porque no ve. ¿Pero es que es ciego? ¿Es el ciego que trajiste una vez? Eh... Sorpresa, no sé. Ya lo vas a conocer. ¡A dormir! Ya te lo voy a presentar, pero te lo voy a presentar como corresponde. Chau, Elisa. Chau. Oh, qué rico perfume que tenés. Vamos a dormir, ¿está bien? Dejá, dejá, primo, que yo te ayudo. Dejá. Sí, está bien. ¿Podés dejar tranquilo a tu primo que no necesita la ayuda y menos de un imbécil? Bueno, en realidad yo no necesito la ayuda de nadie, me puedo arruinar solo. Salí de mi vista porque me debés una. Mamá, ¿por qué no dejas de torturar a la gente? ¿Te la querés agarrar conmigo o tenés algo que decirme? Décimelo a mí. Yo soy responsable de todo lo que pasó esta tarde. Décimelo a mí. ¿Y si me posto, te lo sentís bien? Sí, yo me siento bien. Entonces no tengo nada que decirte. Primo, 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 escúchame. ¿Es verdad que estás bien con Perla? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí. Entonces te estás enamorando. Bueno, en realidad enamorarse es otra cosa, yo no creo que me vuelva a enamorar. Pedro es un poco impulsivo, pero es bueno. Y Titi es la más chiquitita. Es un angelito. Debe ser buenísimo tener hermanos, ¿no? Sí, es lindo. ¿Y tu familia cómo es? Yo qué sé yo, qué te puedo contar. Soy único hijo y mi vida es común, no tiene nada raro. Mejor contame vos. Hablame de Octavio. No, no quiero hablar de Octavio. Está bien, entonces, a ver, hablame de Titi. De Titi, sí. Es... Bueno, es la más chiquitita. Y a veces cuando llueve tiene miedo, por él le viene y se nos mete en la cama a nosotros. O por él estamos viendo una película y se asusta y viene y se nos abraza, es... ¿Qué? ¿Mira en película por televisión? Sí. Qué bueno que debe estar eso. Acá ni luz tenemos. Igual... Yo me entretengo mirando a las estrellas. ¿Ves? Cada estrella es distinta. Soy la persona más linda que vi en mi vida. Pero mientras ese Octavio esté en el medio, nunca vas a poder ser mía. A ver, decime una cosa. ¿Cómo te vas a ir a vivir a la casa de Tomás? No es un hotel eso, Nico. Bueno, Lucas me dijo... Ay, Lucas, es un irresponsable ese pibe. No te das cuenta de eso. Bueno, yo es lo único que puedo pagar. Igual son unos días. Está bien, después no digas que no te avisé, ¿eh? Está bien, está bien. Bueno, me voy a la Morena porque hay un nuevo dueño y ya estoy llegando tarde, así que... Bueno, bueno, pensé que había huelga de idiotas, pero parece que me equivoqué, ¿no? Te escuché discutir con huesos. Me parece que lo que vos tenés es miedo. ¿Miedo? Sí, miedo. Tenés miedo de que Nico, viviendo conmigo, se avive y te largue. En todo caso, mi único miedo es que se contagie de tu estupidez. Vamos a ver si no te larga. ¿A dónde vas? Le voy a avisar a Octavio que lo buscan. Andá a la cocina que yo lo voy a atentar. Decime, querido, ¿qué te pasa que querés buscar a mi hijo? Yo ya te he dicho todo lo que tenías que saber sobre Lola. Es que en realidad no vine a averiguar nada sobre Lola. Lo que yo quería hacer es hablar con Octavio sobre eso. Bueno, pero ¿sabés qué pasa? Mi hijo realmente no quiere ver a esa chica porque le hizo muchísimo daño. Bueno, y ¿sabés lo que te pasa a vos? Te está manejando a su antojo. Haceme caso, olvídate de Lola. No puedo olvidarme de Lola. Ella está sola y no tiene dónde ir. Es que justamente está sola porque es una mala persona. ¿Te das cuenta? Haceme caso, deshacete de ella. Mirá, mi amor, no podemos seguir hablando. Adiós, hasta luego. ¿Quién era? Es un tipo que pedía plata. Le dije que, bueno, que en todo caso volviera un poco más tarde. ¿Querés que desayunemos? Bueno, dale. Che, ¿y le darán estas medialunas? ¿Y sea cosa que le debemos al pedo? Ponle el saquito este que voy a tener... Sí, Damián, vamos a apurarnos porque no nos van a dejar ver. No, espérenme porque yo no terminé la última parte, eh. Tadeo, ¿vas a venir a ver a Amparo con nosotros? No, no puedo ir. Mándenle un abrazo. Perdón, ¿qué puede ser más importante que tengas que hacer que ir a ver a tu hermana? Ir a ver a Ricky, sí. ¿Ir a ver a Ricky? Sí. ¿Sabés a dónde te podés ir? No, bueno, basta, Pedro. Disculpame. Más allá de lo de Amparo, yo tengo mi vida y tengo problemas y los quiero resolver, sí. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Basta, cortela, loco! ¡Basta, cortela, loco! ¡Basta, cortela! ¡Basta, cortela! ¡Basta, cortela! ¡Basta, cortela! Por favor, basta. Eh... ¿Quieren que les lea mi última parte de mi carta? Acá estamos todos bien. Esperando a que vuelvas. Con nosotros. Nos queremos mucho y esperamos a que vuelvas. Estamos más juntos que nunca. Lindo, ¿no? Gracias. Todos, todos. Negros, tres horas en el baño. ¿Qué estabas haciendo? Te pido disculpas. El baño es el lugar que yo elijo cuando tengo que meditar alguna buena idea. Bueno, el tiempo que estuve tiene una idea espectacular, ¿o no? Más que espectacular. Bueno, después me la contás. Fiesta, música, ruido, chicas, alguna que otra cervecita. Que los demás se den cuenta de que esto no es una simple pensión, sino una casa con onda. ¿No te ibas arriba, vos? Mirá, si hay fiesta gratis, contá conmigo, ¿sí? Bueno. Bueno, voy a buscar la bandeja si levanto las cosas, tita. Bueno. Bueno, este es el momento en que la madre le pregunta al hijo, ¿hace cuánto que salís con esa chica? ¿Es de buena familia? ¿Se conocen bien? ¿Cómo? ¿Son feliz? Bueno, si lo estás diciendo por mí, te aclaro que yo ya aprendí. Sos un chico grande, sabes a quién elegir, con quién salir, quién te hace feliz. Es muy raro escucharte decir todo eso, ¿eh? Bueno, aprendí de mis errores. Ah, no. Bueno. Yo con esto me retiro. Me voy a escribir, a ver si se me ocurre algo. ¿Existe el llamado que te pedí? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Por qué tuviste que pasar la noche en la enfermería? ¿Qué te hicieron? Nada. ¿Qué te hicieron? No me hicieron nada. ¿Qué te pasó? Nada, que tuve un ataque de nervios y me dieron un sedante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no aguanto más. ¿Por qué tengo que sacar toda la culpa que siento? Bueno, mi amor, pero fue en defensa propia. Eso no me justifica. Yo lo maté, ¿entendés? Lo maté. Amparo, no. No tenés que decirlo. No tenés que decirlo. Nosotros vamos a conseguir un buen abogado y vamos a sacar la plata de donde sea para pagarle. ¿En qué me convertís? Soy una asesina. No, no. Amparo, no. Vos sos la misma de siempre, no sos ninguna asesina. Lo único que tenés que hacer es pensar en otra cosa. ¿Eh? No hables más del tema. ¿Me iban a llevar a declarar? Sí. Y le informo que han llegado las pericias del arma. Así que vamos a ver qué explicación va a dar, abogada. Sabías, ¿no? Que Alí no vive más aquí. Se fue a vivir una pensión. Está bien. Vamos a ver cuánto le dura. ¿Qué te pasa? ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Por qué tenés esa cara? Te pelaste con Tadeo. No, no. No es eso esta vez. Dale. Te pido, por favor, dale. Te conozco. Me enamoré. No. Yo también. Ay, no. Me enamoré de un chico. Sí, pero yo no me enamoré de un chico. Esta vez es una mujer. ¡Ay, no! No te reiterás. Te estoy hablando en serio. ¡Eh! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Te diste vuelta? ¡No! ¿No podés ser un poquito más delicada, no tan guasa para decir la cosa? ¿Pero cómo creés que te lo pregunte? No lo puedo creer. Sí, bueno, para mí tampoco es fácil. Yo también estoy confundido. El que debe estar muy confundido es Tadeo. ¿Vos le contaste? No. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Se lo voy a decir. No se lo puedo ocultar. ¿Se va a morir? Sí, ya sé que se va a morir. ¿Por qué te crees que tengo esta cara? Ay, Dios, qué complicada. Qué complicada es esta vida que nos toca. ¿Se puede saber quién es esa chica? No, 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 no me lo digas. No, no quiero saberlo. Andá, habla con Tadeo, después venís y me contás. Mirá, Tadeo, vos y yo tenemos que hablar. Tiene que ser ahora. Sí, ahora. Me llamó Tadeo porque... La llamé porque me siento mal, porque tengo un par de problemas en casa. Estoy peleado con Pedro y necesito hablar con alguien, por eso la llamé. Bueno, pero vos ya sabés cómo es Pedro, cómo... Yo me voy. Ya está. Ya llegó la persona que va a hacerte sentir bien. ¿Por qué la llamaste a ella y no me llamaste a mí si estabas tan mal como decías? Todavía puedo contar con vos, Rígel. ¡Ey! Andá a ponerte la malla que está bárbara el agua, ¿eh? No, no tengo ganas. ¿Qué mirás? ¿Qué mirás, nene? ¿Qué mirás? ¡Por Dios! No lo aguanto a ese pibe, te juro que no lo puedo ver. Lo peor a la hora de que vuelva Tomás y que lo eche de su casa. Encima, cuando se entere que está usando su casa como un hotel, lo va a matar. Lo va a matar. ¡Ey! ¿Qué te pasa? Ah, ya sé, te hablé de Tomás y te pusiste mal por eso. No. No, no me puso mal eso. ¿Y entonces? Nada. No tengo nada. Bueno y dale, soy tu hermana, te conozco un poquito, ¿no? Contame, dale. Nada, lo que pasa es que siempre estoy complicada, siempre estoy en problemas. No, no sé, no puedo, no puedo tener una relación sana. No puedo sentir cosas lindas sin tener miedo. ¿Qué pasa? ¿Tan difícil es? ¿Tan difícil es querer ir de la mano con la persona que uno elige? ¿Tan difícil es sentir que uno está enamorado y no poder decirlo? Estoy harta, Yoko. Estoy harta de fijarme siempre en el tipo equivocado. Gracias. Gracias. Tenemos una sorpresita para vos. Déjenme. Ustedes siempre hacen lo mismo. Se pelean y cada uno agarra por el lado que le conviene. Después se preocupan. Siempre después, cuando ya es tarde. Tienes razón. Me parece que a los hermanos le tenemos que pedir perdón. Amparo. ¿Y qué tal la sorpresa, mi amor? ¿Te gustó el regalito de Reyes atrasado, mi vida? Amparo, ¿te dejaron? ¿Ya no vas a tener problemas con la policía? No, mi amor, ya está todo bien. ¿Titi vas a perdonar a un animal que nunca se fija en lo que hace? Sí. Bueno, vamos a la heladería. Bueno, está bien. Quiero que vayamos todos juntos. No, yo no. Yo no porque me gustaría bañarme. Bueno, no, vayan ustedes. Bueno, no seas pijotero. No, yo no soy pijotero. Sí, sí. Siempre compras un kilo y somos una banda. Amparo, yo quiero que cambies la cara, ¿sí? Estás acá en casa con nosotros, ¿sí? Esto no terminó acá, Damián. No hay huellas en el arma. Aunque todo indica que usted es la asesina, aunque la bala que mató a Germán Villanueva era del rebote que apareció en su cartera, no tengo más remedio que dejarla en libertad por falta de pruebas. Pero esto no significa que no voy a seguir investigando. Sobre todo su relación con Rafael Baldassari. Yo no lo conozco, no sé quién es ese tipo. A lo mejor si Rafael Baldassari no hubiera tenido el arma en su poder, hoy no estaría tan limpia de huellas como se encontró. Yo disparé. Y esa es la verdad. Lo que yo no entiendo es por qué Baldassari limpiaría las huellas si él es el que era el entrego. ¿O vos pensás que él guardó la cartera para ayudarte? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! ¡Qué lindo abrazo! Un poco de felicidad para los humanos. ¿Cómo estás, Santana? Bien, bien. ¿Hubo novedades de Lola? ¿Llamó de Buenos Aires? ¿Por qué no me sale nada Lola? Hola. Vos debés ser Octavio, ¿no? Sí. ¿Vos quién sos? Yo me llamo Segundo. ¿Tu mamá no te habló de mí? No. No, además ella ahora no está, así que... no sé. Cualquier cosa más tarde. Sí, ya sé que no está. Yo estuve esperando afuera hasta que la vi salir. En realidad, yo quiero hablar con vos. ¿Conmigo? ¡Vamos, Alí, capo! La fiestita que vamos a tener hoy. Te espero. Mirá la pinta que tienen estos sanguuchis. ¡Los viejos! Alí, no va a ser difícil trabajar en la clínica. Vas a ver. Sí, no va a ser difícil mientras no vea sangre, ¿verdad? ¿Cómo le podés tener miedo a la sangre? Y bueno, bueno... Sí, estoy exagerando un poco, ¿no? Sí. ¡Ay! ¡Me corté! ¡Ay! ¡Una culita! ¡Dame algo! ¡Ali! ¡Me arde! ¡Ali, por Dios! ¡Ali! 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 ¡Por Dios! ¿Y tú? Nada, una pavada. Me corté. Escuchame, Nico. Andá a cambiarte que está llegando toda la gente. Dale, apurate. Yo la llamo a Yoko y le digo, vos pegate un baño y cambiate. ¡Dale, apurate! ¡Que está viniendo todo el mundo, viejo! ¿Todo bien, chicas? Sí, todo bien. ¿Necesitan algo? Gracias. Hola, Yoko, Lucas. Pará, no me cortes. Pará. Nico me pidió que te diga que vengas para acá. No, la verdad que no tengo ni idea para qué. Está abierta. Dejá el pedido ahí sobre la mesa. Y ahora en 40 pesos, ¿no? Ahí está la plata. Ya te podés dar vuelta. Mejor me voy. No, no, no. ¿A qué viniste? No, no. Ah, te felicito. ¿Cuánto pagaste para quedar libre? No te hagas el imbécil. No te preocupes. No te encuentras. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Hola, hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Perdad, qué haces acá? ¿Cómo que hago acá? ¿No le dijiste a Norita que tenía que venir porque ibas a estar toda la tarde solito? Ya vine, mi amor. ¿Me vas a llamar mañana? ¿Me podés llamar? ¿Qué te pasa que estás mirando todo el tiempo? Me muero de ganas de saber cómo le está yendo a mi amigo Huesos. Hola, relajate. ¡Abre la puerta! ¡Abre! ¿Quién es? ¿Qué pasa? Eso justamente es lo que quiero saber yo. Mi hija Shoko me dijo que había recibido una llamada desde acá. ¿Sí? Así que Nico le pidió que viniera. ¿Viste vos, no es cierto? ¡Sos de la Torrante! ¡Virías a ir a por Milena, eh! ¡No puedes! ¡Hablá, hablá! ¡No puchó! ¡En realidad, Nico estaba haciendo un poquito, dale! ¡Se me ha hecho medio corto! ¡Por favor! ¡Está todo lo mantuviendo! ¡Sos de la Torrante! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Aaah! ¿Qué mirás? Mandé a mamá para saber si lo de Lucas fue una trampa o... ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Me voy a dar yo, esta! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Habla con usted! ¡Probíbido, vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Pero, la! ¡Dios mío! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! Me voy a tener que poner a estudiar porque ahora en febrero abren una mesa pero... sin profesor ni nada. Me arreglo solo. Buenísimo. Che, ¿el negocio no lo tenés que abrir? ¿No querés que te acompañes y vamos unos mates? ¿Qué te pasa, Río? ¿Qué? ¿Se terminó? ¿No me querés más con eso? Yo sabía que esto iba a pasar. Perdóname. ¿Hay otra persona? Decime porque... Cuando estas cosas se terminan así es porque hay otra persona. ¿Hay otra persona? ¿Hay otra persona? O mejor te tengo que preguntar si hay otra. cuuu así... ¿Vale?